La verdad que estuvo, estamos muy conformes con la cantidad de pacientes atendidos. Solamente hemos tenido un quemado adulto en la noche del 24 por pirotecnia. También hemos tenido un menor el día del 25, ambos con quemaduras leves. ¿Sabe si son de Belville? Son de Belville. La verdad que nos pone muy contentos la cifra. En otros años ha sido mayor la cantidad de pacientes quemados. En esto se ve que hemos tomado conciencia con el uso de la pirotecnia. Y bueno, hemos tenido solamente dos accidentados por pirotecnia. Quemados leves, ¿no? Sí, por supuesto, quemados leves que ya están dados de alta. ¿En las manos o en qué parte? En la parte de las manos y una parte del cuerpo. También tenemos que decir que hemos tenido accidentes de moto. Tres el 24 y dos pacientes el 25 con fracturas de miembros inferiores que también han sido atendidos. Algunos han sido derivados de la parte privada. Bien. En el caso de los accidentados, ¿son todas personas de Belville también? No, una paciente es derivada de Montegüey. Después hay un menor que fue derivado de la ciudad de Nottinger, que se le tramitó la derivación a la parte privada y a la ciudad de Córdoba. Bueno. ¿Alguna persona que haya sido internada o tratada por algo relacionado a ingesta de bebidas alcohólicas en exceso? No, hemos tenido muchas consultas por ingesta copiosa de alimentos, con dolor abdominal, con síntomas gastrointestinales, pero nada de gravedad. Bien. En síntesis, entonces, afortunadamente no hay que lamentar ningún tipo de lesión grave o gravísima para esta fe. Por supuesto, no. Gracias a Dios no hemos tenido accidentes de gravedad. Esperemos que el 31 sea igual. Gracias a Dios. Gracias.